Residencia, dígame. Hace 22 años Sol María llegó a nuestra región y desde entonces este es su puesto de trabajo. Se encarga de recibir y atender las llamadas en la Residencia Nuestra Señora de la Piedad de Quintanar de la Orden. Yo no sé cuál es el secreto, yo sé que han pasado los años que me parece mentira, porque verdaderamente yo misma tengo que mentalizarme de que soy muy mayor, pero otro secreto no sé. Con 91 años su espíritu sigue siendo joven y no entiende de jubilación. Si no estuviera ahí buscaría otro trabajo porque en nuestra casa no falta, aunque fuera al mondadero a mondar o a dar la comida a las ancianitas, también he ido algunas veces a levantarlas, cuando podía las levantaba, las lavaba, ahora ya no puedo, pero quieta no me estoy, o haciendo ganchillo o haciendo punto. Querida por todos, ha dedicado 67 años de su vida a los demás, 30 de ellos como madre superiora. Ejemplar y que nos empuja a nosotras jóvenes para tener ese talante. Asegura que su entrega ha merecido la pena. He renunciado a todo y si 100 veces volviera a nacer sería hermanita y renunciaría. No me pesa, al contrario, muy feliz, muy contenta. El ver a las personas que están satisfechas, contentas, eso mismo te hace feliz, ver a los demás felices. Felicidad que contagia a todos con su alegría.